Y a esta hora de la mañana les quiero presentar a una joven de 23 años, ella es talento venezolano, diseñadora de moda y se fue a estudiar a Georgia, en Estados Unidos, al Savannah College of Art en Design, que es donde aparentemente muchas diseñadoras de moda están yendo a estudiar para un poco enriquecer su carrera, tomar nuevas técnicas, desarrollar todo lo que están haciendo profesionalmente y actualmente está trabajando con la colección de Alice Jean, otra diseñadora reconocida en Estados Unidos y por eso están la mañana de hoy, porque van a estar presentando estas dos colecciones en un desfile en la Lagunita Country Club, pero vamos a darle la bienvenida a Alice Jean, que no habla nada de español, así que vamos a estar traduciendo para ella y Adriana Osorio, esta maravillosa venezolana que está trayendo sus colecciones y todas sus creaciones aquí a Venezuela. Adriana, ¿desde cuándo soñaste diseñar? Mira, yo empecé a diseñar, a querer involucrarme en todo el mundo del fashion cuando me mudé para Estados Unidos, a terminar de aprender inglés y explorando, me encantaban las universidades, habían tantas oportunidades que decidí por qué no darme un chance. ¿Y por qué elegiste Savannah College of Art and Design, que es como la universidad ahorita que está bien reconocida con todo lo que es el diseño de moda? Bueno, Savannah College of Art and Design está en una de mis listas de las mejores universidades en Estados Unidos y yo voy a visitarla, tenía una muy buena amiga allá y me encantó, que fascinaba con la ciudad, la gente súper calurosa, el clima divino y estaba también cerca de Venezuela, que era una parte positiva para mí. Ahora, me imagino que son muchos los diseñadores a lo largo de esta corta carrera, pero intensa, que te han inspirado. ¿Y cómo conoces a Alice Jean y decides trabajar con ella? ¿Qué era lo que te llamaba la atención de Alice? Bueno, a Alice Jean la conozco hace un mes. La conocí en Nueva York, me hice una entrevista de trabajo y me encantó, me encantó su forma de trabajar, me encantó el estilo, quedé enamorada con sus diseños. Yo le hice un proyecto para ella y nos identificamos mucho, había mucha conexión y decidí, bueno, y me dio el trabajo y ella empezó con las ideas de extenderse en Latinoamérica y nos identificamos mucho con este proyecto. Vamos a hablar ahora un poquito con Alice Jean y justamente que nos diga, un poco, porque tengo entendido que sus colecciones son muy femeninas, son minimalistas, o sea, no son recargadas, son bastante sencillas en ese sentido y también ellos le llaman edgy, que es como bien vanguardista. Le voy a preguntar a ella porque además son piezas que no es que llegas a un sitio y sobresales apenas entras, sino que se nota tu presencia, pero no necesariamente de esa manera extravagante. Alice, ¿cómo estás? I'm good, ¿cómo estás? I want you to tell us a little bit about your collection. I heard you're very edgy, but simple, feminine. Can you tell us about what is your style? Because I heard that usually the women don't go to a place and like overexpose theirself, but you know, you can see the presence of that person when they go into a room. So tell us about your collection. For me, I always appreciate minimalism and I feel that less is more. So I always think that as a woman, as long as you have your own style and your taste and you know what you like, what color is good for you, what silhouettes is good for you, you can always, you know, dress yourself very well and very impressive. And I think it's the inner beauty and the radiance that's important that, you know, so the clothes can complement it and not to overshadow it. Bueno, ella está precisamente diciendo que siempre piensa, le gusta el estilo minimalista, que menos es más y que cree mucho en la belleza interior, en un poco explotar eso que viene de adentro, de la inner beauty, que es como la belleza interna hacia afuera y un poco tu personalidad. Creo que eso resume. Pero dinos tú un poco más, Adriana, que la conoces sobre su colección, sobre cuáles son sus premisas, cuáles son sus claves para diseñar. Bueno, ella le pone amor a todo lo que hace, es lo más importante, que es lo que me identifiqué con ella, porque es difícil encontrar a gente afuera que tengan esa dedicación, que no solamente el trabajo, la pasión, la calidad humana, exacto, la pasión. Nosotros tenemos un ambiente súper chévere en la compañía, somos una compañía pequeña, pero nos integramos, nos complementamos una a la otra. Somos diseñadoras que vamos, nos ayudamos, ¿me entiendes? No es solamente la competencia, no es solo el negocio, sino es más allá de eso. ¿Y qué tipo de materiales utiliza Alice Jean? ¿Qué tipo de materiales usas en tus colecciones? Usa muchas fábricas naturales, como... Lo que llevan puesto, de hecho, es parte de la colección de ellas, con un poco de... ¿qué se llama esta parte aquí? Lace. Lace. ¿Pero cómo se dice lace? Un poco de encaje. Sí, sí, sí. Oye, de verdad que las felicito. Y por otro lado, Adriana Osorio también tiene su estilo y presentó una tesis donde utilizó como elemento inspirador las cuerdas y eso me llamó muchísimo la atención porque además lo vemos reflejado en ese desfile y en estas imágenes que estamos viendo en pantalla, donde precisamente las cuerdas fueron ese elemento que te inspiraron. Cuéntame, ¿por qué la cuerda? Bueno, las cuerdas es un material rústico y mi objetivo con esta colección era hacer algo nuevo, único, que yo ni tenía idea cómo lo iba a hacer y quería mostrar la parte, la belleza de la mujer, la parte clásica, sofisticada, elegante y ese era para mí el... Claro, porque es un material tan rústico que llevarlo a una elegancia, que haya una... o sea, que sea sofisticado, ahí es donde está el reto, ¿no? Ese era el reto que yo quería ponerme en mí, a ver cómo transformaba este material en una pieza elegante que vista a la mujer, que siga mi estilo, que es muy sofisticado, muy clásico y bueno, logré, gracias a Dios, hacer esta colección que fueron cinco piezas y bueno... Y que ha llamado mucho la atención porque tengo entendido que fuiste invitada a varios Fashion Week en distintas ciudades de Estados Unidos y también has aparecido en distintas pero importantes publicaciones de revistas como Vogue, Elle... Cuéntame un poco de esto, Adriana. Sí, bueno, tuvimos en New York Fashion Week el año pasado, en Lincoln Center, con Elle Magazine, tuve un artículo también con el Malaga Sims. Después nos presentamos en... se llama The Emerge Fashion Show en Nueva York también, en Fall. Después veíamos a Chicago, que nos invitaron el Latino Fashion Week en Chicago y mi última presentación fue en Fashion Week ahorita, en verano 2012, también nos presentamos. Ahora, me llama poderosamente la atención que a pesar de que están desarrollando todo esto por allá, que además sus colecciones son bastante distintas y diferentes, perdón, pues ustedes ahora quieren enseñarlo aquí en Venezuela, estás proponiendo incursionar en tu país, o sea, como que todo lo que estás haciendo ya ahora lo traes y lo regresas a tu ciudad, a tu país, a donde naciste. Cuéntanos sobre este desfile que vas a estar presentando la noche del martes, ¿no? Sí, el martes 13 de marzo vamos a presentar, tenemos un desfile de moda, hay cinco diseñadores y nos vamos a presentar Alice y mi colección también. ¿Cuáles son los otros diseñadores? Los otros diseñadores están la diseñadora María Morela Salcedo, un diseñador colombiano y no me acuerdo de los otros nombres. Y va a estar cantando Anaí Viva, que bueno, una bellísima cantante de esta nueva generación que están, bueno, sonando fuertemente. Ahora, esta colección y quizás en un futuro, ¿piensas desarrollar tu propia marca? Sabemos que estás comenzando, pero tienes como tu sueño de repente regresar al país y crear una marca desde acá y como que plasmar todo lo que has estado aprendiendo en el exterior, pero para dejarlo aquí en Venezuela. Sí, mi mamá vive en Estados Unidos y mi hermana también vive allá, mi hermana está estudiando diseño de moda, Carmela, y queremos en un futuro, si Dios quiere, unirnos. A mí a mi mamá también le encanta el diseño, estamos todas en el mismo ambiente y si Dios quiere, tenemos un proyecto para más adelante y traerlo para Venezuela también, porque creemos en nuestro país y siempre nos sentimos identificados. Eso te iba a decir, ¿qué consigues aquí en Venezuela, en tu país, que de repente es atractivo para la marca? Bueno, la mujer es venezolana, somos muy coquetas y nos encanta. Yo le mostré a Alice, bueno, ella aprendió mi cultura, vio todos los proyectos y nos sentimos muy identificados. Especialmente queremos extendernos en Latinoamérica, pero quisimos comenzar con Venezuela. Bueno, yo soy venezolana, además es una gran ayuda, pero es una conexión que ella también se identificó mucho al conocerme. ¿Y qué has aprendido tú en toda esta experiencia de trabajar con Alice Jean? De todo, de verdad, cada día aprendo de ella, es una mujer excelente, la admiro, además de mi jefa, tenemos una conexión muy bonita, ella es una persona muy humana, entiende todo, es mi amiga. Es más, lo bueno es que nos respetamos mucho y podemos tener en diferentes situaciones, diferentes relaciones. O sea, es maravilloso. Vamos a ver qué dice Jean en el caso contrario. Alice, what have you learned working with Adriana, you know, in this experience? Just, you know, let her do her job and run her thing and I'm very confident and I don't know, like the culture that I learned. Ella está muy confiada de ella, le gusta la cultura. The culture that she introduced to me, the Venezuelan culture and the food. Nuestra cultura, la comida, todo eso que le ha presentado Adriana. Yes, and the personality, and I just love working with her. Me encanta trabajar con ella. She's a very talented and very, you know, hot working. Muy fuerte, muy fuerte, trabajadora, súper fuerte, bueno, como todas las venezolanas, no importa donde estemos, ahí dejamos nuestra talla, ay no, que no me dé el ataque de tos nuevamente, ayer me dio un ataque de tos. Bueno, muchísimas gracias Adriana, te dejo para que invites nuevamente para esta grande fila de Gala Talentos Venezolanos de la Moda, en la Lagunita Country Club, invita para que la gente vaya, ¿dónde pueden adquirir las entradas? Bueno, los teléfonos están aquí, ellos pueden, podemos llamar al 0414 556 7256, nos encantaría que ustedes vayan para el evento, de verdad que va a estar súper lleno de muchas actividades, Anaís, vamos a vestir, Anaís Viva se va a vestir con Alice Gym, tenemos el placer de vestirles, bueno, los esperamos, de verdad. Y además de poder disfrutar de esa colección que ha estado presente en tanto Fashion Week y que es bien innovadora, bien vanguardista porque son todas estas cuerdas que es tu tesis, o sea, te arriesgaste justamente tu trabajo de tesis, pero como quien dice, el que no arriesga no gana y creo que ganaste muchísimo. Gracias Adriana Osorio por venir la mañana de hoy, esperemos seguir escuchando tu nombre, bien en alto allá y dejando esa huella del venezolano trabajador como es la mujer venezolana. Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más.